Novena a San Ignacio de Loyola para pedirle ese favor tan importante. Reza como si todo dependiera de Dios. Trabaja como si todo dependiera de ti. Pidamos a San Ignacio con fe, él llevará nuestro mensaje a las amorosas manos de nuestra madre. También pidámosle que nos aleje de los peligros y de los maleficios, maldiciones, conjuros, brujerías y hechicerías. Oración. Señor, Dios nuestro, que has suscitado en tu iglesia a San Ignacio de Loyola para extender la gloria de tu nombre. Concédenos que después de combatir en la tierra, bajo su protección y siguiendo su ejemplo, merezcamos compartir con él la gloria del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo. Debajo de este vídeo te podrás descargar material de apoyo. Novena a San Ignacio de Loyola. Por la señal de la Santa Cruz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo. San Ignacio de Loyola. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto. De tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la ahora, de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu. Santo, como era en el principio, ahora, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor mío, Jesucristo. Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío. Por ser quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar. Apartarme de todas las ocasiones de ofenderte. Confesarme, o cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos. En satisfacción de todos mis pecados, y, así como los suplico, así confío en tu bondad y misericordia infinita. Que los perdonarás, por los méritos de tu preciosísima sangre, pasión y muerte, y me darás gracia para enmendarme, y perseverar en tu santo amor y servicio. Hasta el fin de mi vida. Amén. Oración para todos los días. Gloriosísimo Padre y Patriarca San Ignacio, fundador de la Compañía de Jesús y Padre Amantísimo, si es para mayor gloria de Dios, honor tuyo y provecho de mi alma que yo consiga la gracia que te pido en esta novena, alcánzala del Señor, y si no, ordena mi petición con todos mis pensamientos, palabras y obras a lo que fue siempre el blasón de tus heroicas empresas. A mayor gloria de Dios. Día 3 Jesús mío dulcísimo, que tanto deseaste el amor de tus criaturas que nos intimaste como máximo y principal precepto amar a nuestro Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, te ofrezco los merecimientos de mi glorioso Padre San Ignacio, y singularmente aquel inflamadísimo amor con el cual, abrasado en un serafín humano, respiraba sólo llamas de amor divino, refiriendo todas sus palabras y pensamientos a la mayor gloria de Dios y deseando por premio de su amor más y más amor, posponiendo la certeza de su eterna felicidad a la gloria de servir a Dios. Te suplico, Padre amantísimo de mi alma, me concedas una centella de ese fuego sagrado de miseráfico Padre San Ignacio, y la gracia que te pido en esta novena mayor gloria de Dios, honor del santo y provecho de mi alma. Amén Oración final Santísimo Padre y Patriarca San Ignacio, a quien Jesús escogió para capitán de su sagrada compañía, y adornó con todas las virtudes que pedía este supremo cargo, ángel en la pureza de cuerpo y mente, arcángel encargado de tantos negocios de la mayor gloria de Dios y bien de las almas, principado excelentísimo en la dirección de tantos millares de espíritus felices, potestad poderosísima para echar a los demonios de los cuerpos y de las almas, virtud prodigiosa en tantos y tan estupendos. Milagros, dominación suprema de la compañía que formó tan dignos ministros evangélicos y ahora continúan formarlos desde el cielo, trono elevadísimo, en quien descansó la mayor gloria de Dios corriendo en tu fogosa alma por todas las partes del mundo, sapientísimo querubín, cuya mente ilustrada por el Espíritu Santo, dictó sabiduría celestial a su pluma, serafín fogosísimo que aspiró en su vida y aspira continuamente desde el cielo a encender todo el mundo en llamas del divino amor, abreviado Paraíso de todas las virtudes y gracias, que a competencia formaron la heroicidad nunca bastantemente alabada de tu grande alma, yo, Padre mío amantísimo, me gozo de verte tan superior a cuantos elogios puede darte mi balbuciente lengua, y concebir mi tardo entendimiento, aunque inspirado de una voluntad ansiosa de amarte y de que te amen todos los hombres. Confiado en tus piedades, imploro tu benignísima caridad para que me alcances que viva yo una vida verdaderamente cristiana, conforme a las obligaciones de mi estado, observando perfectamente la ley santa de Dios y los consejos evangélicos que me pertenecen, y que no buscando en todas mis acciones otra cosa que la mayor gloria de Dios, consiga una muerte dichosa en los brazos de Jesús, en el amparo de María Santísima y en tu presencia. Espero, Padre mío dulcísimo y suavísimo, me alcances estas gracias tan importantes para mi eterna salvación, y el favor que te pido en esta novena, si es para mayor gloria de Dios, honor tuyo y provecho de mi alma. Amén. 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 Gracias.